Ustedes sobre Michael Santos, sí, sí, lo ha hecho. El tackle. Sí, a Barajas. A Barajas, sí. Le comete la falta a Michael Santos, ¿no? Pues bien, Adonai. A ver. Ahí está. Sí, pero desde ahí que vaya a ser una de gol, no sé. Pero es que van dos contra uno. Lo que pasa es que después está adelantado Avilés Surtado y se regresa a la jugada. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.